Soy Adrián Hernández, co-director de la compañía Teatro Albacío. Y yo soy José Agüero, también co-director de la compañía Teatro Albacío. Otros mundos es la producción, la nueva producción de A la Deriva Teatro, que nos ha invitado a dirigir con tres actores de su compañía. Y nosotros, como Teatro Albacío, estamos haciendo eso, la dirección y la dramaturgia. Que responden un poco a los intereses y las necesidades de las niñas y los niños, en especial de esta edad, de tres a seis años. Y bueno, es un momento en donde suceden muchas cosas que tienen que ver con la socialización y con el encuentro con el otro. donde el otro, que es diferente, siempre representa para mí una manera de saber quién soy y de cómo me relaciono con el otro y con el mundo. Y un poco a partir de ese tema, que es una temática que, bueno, nosotros venimos trabajando con las temáticas de las relaciones entre los seres humanos, surge esta obra que es Otros mundos, donde hay tres personajes que son muy distintos entre sí, en principio con muy distintos tamaños, muy distintas formas de estar, y bueno, eso propone un juego a partir de esas diferencias. Hola, yo soy Gerardo Hernández y mi rol que hago en esta obra es el hermano del medio, el del medio. Yo soy Alejandro Rodríguez y soy el más grandote. Yo soy José Márquez y soy el más chico. Pues nosotros juntos hacemos otros mundos donde aprenden a convivir las diferencias de cada uno. Sí, viajamos por los diferentes lugares que tiene cada uno, la peculiaridad que tiene cada uno de los tamaños, los pesos, y jugamos como a encontrar la manera de que convivan esos tres mundos distintos. Sí, justamente como la diversidad entre nosotros hace más útil el juego. Aceptarnos y aceptar que hay otros mundos. El sentido lúdico me parece que es muy importante. Nosotros trabajamos desde el teatro con la idea de que el teatro es juego, y de lo que nosotros hacemos sobre escena es juego. Nosotros jugamos, y en ese sentido jugamos con los niños, y los niños, bueno, nuestra búsqueda es que los niños jueguen con nosotros también desde su lugar de espectadores, y creo que esa es una constante. Es algo que encontramos en los niños en general, a donde vamos, digamos, tanto específicamente hablando ahora en el caso, tanto en Argentina como en México. Y otra cosa que creo que es como, en esto que planteas como universal, tiene que ver con el asombro. La capacidad de asombro de los niños pequeños, creo que es algo también que los une, digamos, esta capacidad de asombro, de asombrarse de lo que sucede, creo que es algo que es universal. Nosotros creemos que los niños en las sociedades no son escuchados en general, como que cada vez más tienen la palabra las mujeres, los adultos en general de diversos pueblos, de diversas culturas, pero los niños en general son poco escuchados, son poco tenidos en cuenta en las sociedades, como parte de la sociedad. Y a nosotros nos parece que trabajar para ellos es darles un lugar en la sociedad, darles un lugar no solo como consumidores, sino como constructores de cultura, como co-constructores de esta cultura en la que vivimos. Claro, y al mismo tiempo nosotros recibimos de ellos, digamos, o sea, nos interesa escucharlos y también plantear un espacio en el que ellos sean escuchados y también nosotros mismos, por supuesto, escucharlos y valorar lo que tienen para decirnos. Los niños y niñas tienen mucho para enseñarnos a los adultos y si los escuchamos seguramente vamos a aprender cosas que no hemos aprendido como adultos. Desde antes del FITPA, me parece, pues nos encontramos Teatro del Vacío con A la Deriva Teatro. Susana Romo, como directora de esta área de A la Deriva Teatro, nos convocó a dar un taller de formación y a asesorar también sus procesos. Así que hemos estado muy cerca de ellos y reconociendo su desarrollo en este sentido. Que se han acercado de manera como muy importante a la comunidad, a las familias, a los padres, las madres y los adultos. La repercusión ha sido cada vez mayor, de modo que tanto la comunidad en general responde a la convocatoria, a que asistan, a que vengan, a que compartan con niños y niñas estos eventos artísticos, y también la comunidad artística en general ha respondido a eso y se ha visto cada vez más interesada. Nosotros en 2012 estrenamos la primera obra para niños entre los cero y los tres años. Empezamos a reconocer esa demanda. Los padres, las madres, las abuelas, los tíos, los adultos en general tienen mucho interés de encontrar espacios para compartir con niños y niñas, porque hacen mucha falta. Ya antes nosotros veníamos trabajando para niños de tres a seis años y habíamos también podido ver esa necesidad que había, porque había como un vacío ahí que no contemplaba a los niños entre los tres y los seis, y bueno, ahora se amplía cada vez más y creo que eso es bien interesante. Yo creo que el trabajar con niños hace que, bueno, poder recuperar esa capacidad de asombro que decía y esa capacidad lúdica para estar en la vida. Yo creo que eso es una cosa que ellos tienen y que es una cosa que nos han dado y que si nosotros no la tomamos es difícil comunicarnos y hacer cosas para ellos si no entramos en ese estar lúdico y en ese estar de la sombra. Y creo que eso es algo muy valioso. Teatro al vacío porque en general nuestra propuesta es que el foco está puesto en la presencia del actor, más que en todo lo que suele rodear al actor en el teatro, que tiene que ver con la luz, la escenografía, entonces al vacío es un poco eso, como desde el vacío y la presencia del actor es con lo que nos interesa trabajar. Gracias. Gracias.